Hola, soy Bernard de Millenials Consulting y en este vídeo te voy a explicar qué es Zoho Spence, cómo ayuda a tu empresa, ejemplos prácticos y cómo te va a solucionar un poco la vida en todo el tema de recibos y contabilización de gastos. Aquí estoy entrando en Zoho Spence, aquí voy a acceder a Zoho Spence, que ya tengo mi cuenta registrada. Justo debajo de la descripción os voy a dejar un link para que os podáis registrar gratuitamente en la herramienta y tengáis 30 días de prueba gratuitos, por si queréis probarla. Primero de todo os voy a explicar en qué consiste la herramienta, antes de entrar a visualizar la herramienta, esta herramienta está planteada para los comerciales. Si por ejemplo vosotros en vuestra empresa tenéis un comercial que va a pie de calle o tiene que ir a otra ciudad, presentarse físicamente en una reunión, etcétera, o ir a otra ciudad lejana y dormir una noche en algún sitio, ir a una feria, etcétera, todo ello, ese comercial va a tener unos gastos. Esta herramienta es una herramienta para contabilizar todos los tickets que el comercial gaste. Vamos a poner un ejemplo, yo ahora soy el comercial y me he ido y me he comprado una botella de agua porque tenía sed. El chico de la tienda me da un ticket y yo lo que voy a hacer es hacerle una foto a ese ticket y que se me quede registrado en Zoho Expense. Después todo ello lo va a recoger todos estos tickets, los recogerá una persona que es ya la contable o la que se encarga de las facturaciones de la empresa. Le llegarán todos esos tickets ya bien organizados para que los pueda contabilizar. Ese sería un poco el objetivo. Es una herramienta que a nivel comercial es muy simple. Un comercial no tiene por qué saber de facturas, de IVAs, de cosas un poco más complejas, que no son su función, su función del comercial es vender. Es una herramienta que está planteada para ellos, para que sea muy fácil para ellos y al mismo tiempo luego le ayude y le quite mucho trabajo a la persona de facturación. Bien, pues le doy aquí a acceder a Zoho Expense. A ver, dame un segundín. Aquí. Vale. Pues mirad, aquí estoy dentro del programa de Zoho Expense, donde vamos... El comercial, bueno, va a tener la herramienta, la puede tener en móvil, tablet o puede entrar desde el ordenador, ¿vale? La vista que estáis viendo actualmente es la mía dentro de un ordenador, ¿vale? Pero para móvil va a ser realmente muy parecida, ¿vale? Y muy fácil para que lo utilicen los comerciales, ¿vale? Estoy en esta parte de gastos, ¿vale? Y vamos a suponer que yo he ido a un hotel, por ejemplo, y me he gastado una noche de hotel o me he gastado un ticket, ¿vale? Me he comprado un café, por ejemplo, ¿vale? Le doy aquí a nuevo gasto, ¿vale? Aquí me lo prepara para que yo adjunte desde el equipo, ¿vale? Si estuviera desde el móvil, me permitiría seleccionar la cámara del móvil y hacerle una foto, ¿vale? Yo ahora voy a seleccionar una captura de pantalla que tengo, una foto, ¿no? Por ejemplo, de un escritorio, ¿vale? Que esta sería, pues, la foto del ticket de lo que me he gastado, ¿vale? El programa muchas veces te va a capturar, aquí como he hecho una foto de, bueno, de una captura de pantalla del escritorio, pues no me va a coger ningún dato, ¿vale? De normal, al hacer una foto y poner, pues, pizzería PP, pues aquí me va, de normal me coge hasta los datos del ticket, ¿vale? Y me pondría todos los datos del ticket, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí le voy a marcar esto, comercio prueba, lo puedo tener, o puedo poner pizzería PP, por ejemplo, ¿vale? Categoría, ¿en qué me estoy gastando el ticket? Pues bueno, esto ha sido, vamos a suponer que ha sido alojamiento, ¿vale? Que ha sido un hotel, ¿vale? Me he gastado 80 euros, por ejemplo, ¿vale? Solicitar reembolso, esto es, si el, porque hay dos opciones, al comercial o le damos una tarjeta de empresa para que gaste el dinero, o hay empresas en las que prefieren que el comercial se gaste todo el dinero con su tarjeta y luego la empresa le hace el reembolso, ¿no? Entonces, esta pestaña está para eso, ¿vale? El impuesto no es necesario, el ser ticket, se podría poner el tipo de impuesto que ha sido, si se quiere poner, ¿vale? Si no, en gastos no es necesario. También se puede poner pagado a través de, aquí se pueden poner los diferentes bancos o tarjetas, ¿vale? El banco principal o prueba, bueno, aquí tenemos, como esto es de prueba, ¿vale? Pues, pero bueno, para que os hagáis una idea, se puede poner con qué has pagado, con la tarjeta de la empresa, por ejemplo. También se puede asociar el gasto a un proyecto, ¿vale? Por ejemplo, yo lo voy a asociar al proyecto 1, prueba 1. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, si un comercial ha estado, se ha ido a, no sé, se ha ido a Nueva York porque tenía que hablar con tal cliente o tenía que comprar tal material o tenía que hacer tal cosa, se puede como englobar, ¿vale? Sería a modo de carpeta, pues decir, bueno, yo me he gastado 100 tickets, pero estos 100 tickets pertenecen al proyecto, al proyecto de Nueva York, ¿vale? Para luego analizar todo lo que me he gastado yo en ese proyecto de Nueva York y al cliente cargarle un 20% más de dinero, ¿vale? De lo que me ha costado a mí porque, pues eso, me ha hecho desplazarme, me ha hecho tal, me ha hecho perder tiempo y yo, pues le cubro un 20, un 30% más, lo que queráis, ¿no? Entonces, para tener un poco el control, ¿vale? Y luego, bueno, se puede agregar en un informe, pues eso, para luego tener lo que es el proyecto asignado, ¿no? Todos los gastos, ¿vale? Yo ahora cojo y le doy a guardar y cerrar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tendría lo que son todos los gastos que he ido poniendo, ¿vale? Este es el gasto, bueno, que he generado, ¿vale? Está sin enviar, que esto luego se puede establecer si se lo quiero enviar, marcarlo como enviado para que la persona de facturación luego lo contabilice o si por el momento no quiero enviar nada porque quiero acabar ese viaje que he organizado con todos los gastos y cuando lo tenga todo preparado se lo envío a la persona de facturación para que ya los pueda contabilizar, ¿vale? Ya os comento, es una herramienta muy simple para, pues eso, llevar lo que es el control de todos los gastos de la empresa. Si no metemos los gastos de la empresa, ¿vale? Estamos perdiendo aproximadamente un 20%, ¿vale? Entre un 20 y un 25% de cada ticket que no presentamos y es un gasto para la empresa, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo para no estar perdiendo dinero por no llevar bien la contabilización de los tickets. Estaríamos pagando más en impuestos y, bueno, llevaríamos una ineficiencia muy grande en la empresa por no llevar el control. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si quieres saber más sobre finanzas y herramientas que te ayuden en temas de facturación, recibos, etc., pulsa en este enlace donde encontrarás una lista de reproducción sobre herramientas de finanzas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.